El siguiente es un programa mixto para todo usuario. Una producción nacional de Onda, la superestación. Así somos. Un encuentro de saberes, aromas, y tradición. Onda, la superestación presenta Campo, Café, y Ciudad. Con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. ¡Feliz día, Venezuela! ¡Feliz día, Varina, Zulia, Táchira, Mérida, Portuguesa, Lara! ¡Feliz día a toda esa Venezuela en positivo! Esa Venezuela que se levanta, dispuesta siempre a dar lo mejor de sí, por construir una mejor nación. ¡Feliz día, Norberto Rincón! ¡Feliz día tengan todos! Bueno, y en el nombre de Dios comenzamos este sábado, inicio de este programa Campo, Café, y Ciudad, desde Maracaibo como señal matriz por Onda, la superestación, ciento siete punto tres FM, donde estaremos trabajando para ustedes desde la presidencia, Máximo Flores Velázquez, en la jefatura de producción, Néstor Sánchez, en la jefatura de operaciones, José Cheuzcategui, en los controles, José Raulito Gil, en la dirección del programa Yajaira Villalobos, en la producción del programa Bernadette Medina, en la asistencia de producción, Álvaro Montilla, Douglas Paz, y Daniela Castellano. Quienes les acompañamos, Werner Gutiérrez, y Norberto Rincón, certificado cincuenta y cinco mil ciento veintidós, todos bajo la dirección de Luis Cabrita Linares, y este programa llega a ustedes, gracias a nuestros aliados, que son Tecno Agua, la nueva agricultura, Induzalca, la sal que une a los venezolanos, Fegalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva, Azoproco, orgullo de la acuicultura venezolana, Quifuca, somos soluciones para el agro venezolano, bloque de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo, potencia de la producción agrícola de Venezuela. Werner, vamos a indicar a través de qué emisora estamos llegando y siendo retransmitidos esta señal. Por onda noventa punto tres FM en Acarigua, Araure, estado portuguesa, bajo la dirección de Freddy Orellana. En San José de Perija, a través de Sabana, noventa y ocho punto cinco FM, siempre adelante en la dirección de Joan Gutiérrez, y en la operación de Omar Martínez. En la Villa del Rosario, por Rosario noventa y cinco punto nueve, pensada en ti, bajo la dirección de Luis Moreno, y la producción de Dixon Silva. En Machiques de Perija, a través de Sierra, noventa y nueve punto uno FM, tu FM sin fronteras, en la dirección de Marcos Márquez, y Jerónimo Madariaga. En Santa Bárbara del Zulia, por sur del lago Estéreo, noventa y uno punto nueve FM, la nuestra, bajo la dirección de Henry Gutiérrez. En Turén, estado portuguesa, por Total Estéreo, Totalmente Radio, la noventa y tres punto siete FM, en la dirección de Miguel Falcón. En Carora, estado Lara, por Carora FM cien punto cinco, el mejor sonido en radio, director, Carlos José González Campos. En Socopó, estado Varinas, por Radio Premio, la ciento tres punto nueve FM, la ganadora, en la dirección de Rodolfo Niño. En Ureña, estado Táchira, a través de RBI noventa punto nueve FM, la primera en la frontera, bajo la dirección de Freddy Daza. En Canaguá, estado Mérida, por progreso y amistad, como tú la querías, la noventa y nueve punto tres FM, con la dirección de Amado Niño, y la coordinación, perdón, en la coordinación de transmisión, Amado Molina. En Sonora, ochenta y nueve punto cinco FM, tremenda radio, en la fría estado Táchira, bajo la dirección de Rafael Rosales. Y en San Cristóbal, por éxitos. Éxtasis. Éxtasis, disculpen, es que esta se está incorporando esta semana y le damos la bienvenida en San Cristóbal, nos escuchan a través de Éxtasis, la noventa y siete punto siete FM. En la gerencia general se encontrará José José Luis, José Luis Rincón, y en la coordinación Henry Márquez. Y Visión Agropecuaria Radio Online, por triple W, visión agropecuaria punto com punto V, bajo la dirección de Gilberto Esteban Grillet, le agradecemos al licenciado José Luis Rincón, gerente general de Éxtasis, noventa y siete punto siete FM en San Cristóbal, y a Henry, por la gentileza, el apoyo que han tenido. A Henry Márquez. Con Campo, Café y Ciudad, que ahora, desde esta semana, los domingos de seis a ocho de la mañana, usted puede escuchar Campo, Café, Ciudad, en una zona tan importante como lo es San Cristóbal y Estado Tachira. Así es. Vamos, bueno, a dar inicio a este este programa, que es un programa especial, eh, como lo hemos titulado, un mayor precio de la leche, es la solución para la ganadería venezolana, y para dar inicio a eso, vamos a escuchar unas declaraciones, ¿verdad?, que tenemos allí. Javier Oropesa, productor agropecuario de Carora, Estado Lara, afiliado a Socrica, Sociedad Regional de Ganaderos de Occidente, a Socenespor. La crisis del precio de la leche a Puertas de Corral, se ha convertido en un fenómeno cíclico durante los últimos años, en los meses de mayo, junio y julio, pero en este año, dos mil veinte, ya se ha alargado agosto, septiembre, y pareciera que hubiésemos llegar al mes de octubre. Los productores estamos exigiendo que el litro de leche a Puertas de Corral se dolarice, es el único rubro que no se ha dolarizado cuando en este país todo está dolarizado. Además, hay que recordar que el productor vende el litro de leche con una semana de fondo por pagar, es decir, que la leche que nos están pagando hoy es la leche que nosotros enviamos hace nueve meses, y con esta recesión económica, con esta inflación que estamos viviendo los venezolanos, no es viable para los productores seguir trabajando en el campo cuando tenemos que pagar alimento concentrado, medicina, la falta de combustible, entre otros. Decíamos días anterior que no es posible que un litro de leche al ganadero en esa oportunidad se le pagaba 50 mil bolívares, cuando los anaqueles de los comercios, panaderías, bodegones, etcétera, de las diferentes marcas, envases de cartón y en bolsita, cuesten 900 más a lo que se le paga al productor agropecuario. El llamado acá es tanto al sector público como privado, a los industriales también, en cuanto nosotros somos un aporte fundamental y principal de dar la materia prima de la leche para el beneficio de todo. Entonces, ¿qué se está solicitando? ¿Qué estamos en la lucha? Exigir el pago de la leche a puerta de corral, dolarizado al cambio del momento y se aspira un mínimo de 0.30 centavos de dólar. Buenos días, Daniel Arisa, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del municipio Colón, Aganaco, y representante del gremio o del bloque de productoras agropecuarios del sur del lago de Maracaibo. Fijar posición ante el precio de la leche ha sido un tema muy candente en los últimos meses. ¿Cuánto cuesta producir un litro de leche? Debería ser el principio de todo análisis. Hay estudios de producción serios que determinan que un litro de leche de vaca no puede costar menos de 30 centavos de dólar que se asemeja a su costo de producción. Más sin embargo, la realidad del mercado es otra. Eso ha llevado a miles de teorías, a muchas conclusiones, muchos análisis de unas personas calificadas, otras no calificadas, unas de manera científica, otras de manera empírica, pero de verdad que mi humilde opinión está reflejada públicamente. Creo que el precio de la leche debe ir anclado del valor del producto final. Tómese como referencia a queso, leche pasteurizada, leche en polvo, quesos madurados, a lo que la cadena láctea empresarios y productores nos pongamos de acuerdo y fijemos qué incidencia tiene o cuánto representa el valor de la leche en ese producto final, nosotros estaríamos resolviendo de una vez por todas el problema. Si es dolarizado, si es en bolívares, eso pasaría a segundo plano porque todo el país está dolarizando, entonces el producto final donde la leche tiene incidencia, también se dolarizaría, iríamos productores e industriales en el mismo tren, cosa que nos llevaría de la mano y no hubiera conflicto al momento de fijar el precio de la leche. Buenos días a todos los oyentes de este programa dedicado al agrovenezolano. Les habla Jesús Rincón, pertenezco a la Unión de Ganaderos de San José de Perijá y soy director de la zona occidental de Fegalau, donde hacen vida Ugabi, Gadema, Gadelpi y Uxajo. Con respecto al tema de la leche, nosotros entendemos y comprendemos la problemática de mercado, distribución y falta de poder adquisitivo del venezolano. Lo que no podemos tolerar es la falta de compromiso de los industriales con los productores. Consideramos muy injusto que lo único que en esta cadena no está dolarizado es la leche. Exigimos que se nos reconozca dicho precio en base al dólar. Ya tenemos algunas compañías receptoras de leche cumpliendo con esta petición, pagando la leche anclada al dólar, aunque muy por debajo del precio justo que nosotros merecemos. Pero lo que no podemos aplaudir es que aún hay compañías que siguen pagando a los 10 días, 14 días, después de que el Bolívar ha perdido gran parte de su valor. Nosotros no podemos seguir en esta situación. Necesitamos llegar a un acuerdo con la industria donde nuestro producto sea pagado de manera más gusta. Buenos días. Caminando por las calles pasa Hilario, pidiendo para un cigarro, después de tenerlo todo. Va recordando su bonanza del pasado, pero el vicio sin cuidado lo puso a nadar en lodo. Dice que tuvo mujeres, dinero y carros y piensa recuperarlos el día que se gane un loto. Y que anduvo viajando en otros países, comenta que sus raíces son de alcurnia y poderosos, pero no tiene amigos con quien contar. Aunque su hablar es distinto y vanidoso, va al restaurante, no tiene con qué pagar. Pide una arepa y se la niegan con gozo. Hilario se ha convertido en mendigo, por eso anda afligido, maloliente y andrajoso. Tal vez su riqueza sea verdad, pero hoy la realidad es su vida junto a otros. Hilario se ha convertido en mendigo, por eso anda afligido, maloliente y andrajoso. Tal vez su riqueza sea verdad, pero hoy la realidad es su vida junto a otros. Música 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 En las esquinas con un cartel en la mano, ayúdame dice Hilario, soy un hombre bondadoso. Música Y pido porque no me dan trabajo, quiero algo para comer, no piensen que yo estoy loco. Se le acerca un perrito callejero, también deambula sin dueño, para ellos existen pocos. Será el primero en ser amigo de Hilario, lo acaricia con agrado y se marchan poco a poco. Música Cuanta tristeza hay en la vida del hombre, cuantos rencores hacen su andar doloroso. La compasión cada vez más se le aleja, no existe teja ni para un día muy lluvioso. Música Hilario se ha convertido en mendigo, por eso anda afligido, maloliente y andrajoso. Tal vez su riqueza sea verdad, pero hoy la realidad es su vida junto a otros. Porque seguimos sembrados en Venezuela. Esto es Campo, Café y Ciudad, por Onda, la superestación. En la universidad destacamos nuestros valores musicales y por eso escuchábamos a Cruz Tenepe, Cruz Tenepe, Hilario el mendigo. Y vamos a continuar acá, Werner. Sí, con nuestro programa especial Un Mayor Precio de la Leche es la solución para la ganadería venezolana. Y estamos escuchando en la primera parte de Campo, Café y Ciudad las participaciones de los representantes de los gremios ganaderos. Para después, en la segunda media hora del programa, vamos a tener a Gerardo Mendoza, director de agrotributos y agroinformática. Y luego, en la otra hora del programa, vamos a tener a Andrés Kovaski, director de la Fundación Nat Bio. Y a Armando Chacín, presidente de Fedenaga, dando respuesta a las inquietudes de los productores. Entonces, vamos a hacer segundo bloque de participaciones, donde tenemos a Antonio Escalona, presidente de UNAGANDES. Nicolás Pacheco, presidente de ASO CENEPOL. Y Hugo Pereira, director de Fegalago. Participación de Antonio Escalona, presidente de UNAGANDES. Muy buenos días, profesor Guernes Gutiérrez, profesor Norberto Rincón. Hablar de la problemática del precio de la leche hoy en día es un problema que nos atañe a todos y que es difícil solución, dada la magnitud de los factores que allí intervienen. El ordeño es la esencia de la emprendeduría agropecuaria a todo nivel. Y esto hace posible que los ingresos semanales por concepto de venta de leche sean los que sostengan la dinámica financiera de las unidades de producción, tales como pago de nómina, alimentación, medicinas y gastos corrientes. Hoy en día las empresas receptoras de leche reducen el precio del producto, asumiendo posiciones unilaterales, no conversadas ni consideradas de manera negociable con los productores, con criterios abusivos, ventajistas, aprovechando las limitaciones y penurias con que hoy nos enfrentamos a nivel de todo lo que es el proceso productivo, tal vez como la falta de electricidad, lo que no nos permite conservar nuestros productos a nivel de finca, de manera refrigerada, la vialidad que en la mayoría de los casos imposibilita, imposibilita el acceso cómodo de los camiones transportadores de leche hacia los entes receptores, el matrateo burdo y grosero de las autoridades que a nivel de todos los puestos de control en nuestras vías, abusan de todos los productores agrícolas y también la falta y la ausencia rotunda de una política pública que rija de manera adecuada, sincronizada y equitativa el negocio de la leche a niveles básicos. Esto pues nos hace ver un panorama donde solo podemos encontrar soluciones en los criterios consensuados de los gremios, tenemos que mirar hacia la unión absoluta de todos los productores venezolanos para poder establecer precios federativos que tengan el suficiente peso específico para establecer mecanismos que obliguen pues a las empresas a pagar los precios justos. Estamos exigiendo precios excesivos, estamos muy por debajo de los mercados internacionales, luchando contra problemas mucho mayores a los que ellos tienen, estamos sobreviviendo en nuestra explotación y desde allí que la única opción que tenemos es la unión y esa unión se da a través de los gremios y esos gremios estamos en el caso de la Unión Agrícola y Ganadera de los Andes, la cual en este momento pues yo presido, estamos obligados y resteados con esta lucha. Es así pues, la unión y la federación en el establecimiento de los precios a nivel nacional será la única fuerza que pueda permitir acceder a precios justos y equilibrio en la negociación. Muy buenos días y hasta luego. Buenos días a todo el equipo de Campo, Café y Ciudad y a la audiencia. Agradecido por la oportunidad de compartir. Soy Nicolás Pacheco, ganadero del Oriente Venezolano, presidente de ASOS Enepol y director de Convecar. Para hablar del tema de los precios de la leche es necesario entender la realidad macroeconómica de la Venezuela de hoy. Hoy estamos en una economía que se redujo en más de un 70% en comparación al año 2013. Estamos en uno de los países más pobres de América Latina en términos de ingresos. Eso sin duda afecta el consumo de leche y sus derivados. A los compañeros ganaderos, productores lácteos, los invito a ver el país desde otra óptica, a pensar en positivo, a innovar, a crear nuevas estrategias, opciones y oportunidades. Tenemos otro escenario y requiere otras soluciones. No podemos pretender resultados diferentes aplicando la misma fórmula. El reto es pensar en alianzas, en estrategias, en modelos colaborativos que nos acerquen a los consumidores para obtener beneficios mutuos. Allí es donde está nuestra fortaleza. Muy buenos días. Por aquí, Hugo Pereira, delegado por Fega Lago de la Costa Oriental del Lago, agremiado a la Asociación de Ganaderos de la Pica Pica. Voy a ser breve para dar un resumen de mi punto de vista sobre el tema del precio de la leche en la empresa. Flor de Aragua está pagando 0.19 centavos de dólar, abriendo los domingos, cerrando, perdón, abriendo los lunes, cerrando los domingos, calculando a tasa Banco Central de Venezuela y pagando los días martes. Debemos, entre todos, hacer la campaña de que todas las empresas o que ceras hablar del precio de la leche ya sea en dólares. No podemos seguir hablando del precio de la leche en bolívares, señores, porque eso nos perjudica. Creo que hay muchas empresas todavía en este momento pagando precios en bolívares. Cuando nos toca cobrar el precio de la leche, ya nos saldría muy por debajo de cómo están los precios. Claro, nosotros como productores exigimos por lo menos un precio justo de 30 centavos de dólar, pero para eso deberíamos hacer campañas para poder solucionar el precio de la leche y poder cubrir nuestras necesidades en nuestros fondos. Gracias. Momento de publicidad. Tecnoagua, la nueva agricultura, ofrece inoculantes y la línea de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos, reduciendo la aplicación de fertilizantes inorgánicos y agroquímicos en un 30 al 70 por ciento, protegiendo el ambiente. Nuestros productos ayudan a mejorar la biodisponibilidad y asimilación de los nutrientes del suelo, logrando plantas mejoradas, nutridas e incrementando sus defensas, alcanzando un mejor rendimiento y calidad de sus cosechas. Ingresa a la www.tecnoagua.net y conoce el protocolo completo que incluye biofertilización, biocontroladores e inoculantes. Comunícate al 04-26737-9131. Escribe a consulta arroba tecnoagua.net. Estamos en el Centro Comercial Giuseppe, Avenida Los Pioneros Araure, Portuguesa. La sal siempre está presente para dar sabor a nuestras vidas. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir y comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial, tanto nacional como internacionalmente, con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer tus necesidades y exigencias. Siempre cuidando de ti y de tu familia. Somos Induzalca, la salud en tu hogar. Te invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, arroba Induzalca y arroba Juanos. Para pedidos, llámanos al 0261-281-50 al 65. Estamos en la Avenida 17, Sector Los Aticos, Maracaibo. Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Condor. La sal que une a los venezolanos. A Soproco, somos una organización dedicada a impulsar el desarrollo de la industria camaronera en Venezuela con una clara política de compromiso y responsabilidad social. Buscamos abrir y consolidar nuevos mercados, garantizando el cumplimiento de los procesos y trámites exigidos a nivel nacional e internacional. Nuestro norte es avanzar hacia una industria acuícola y pesquera inocua, sostenible, diversificada, eficiente y competitiva, fortaleciéndola de manera permanente con la incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación del talento humano. Síguenos en Instagram como arroba A Soproco o escríbenos al correo asoprocosulia.gmail.com Asociación de Productores de Camarones de Occidente A Soproco Orgullo de la Acuicultura Venezolana Kifuca Somos soluciones para el agrovenezolano Nuestros productos son reconocidos internacionalmente por su excelente calidad Fertilizantes con un alto aporte nutricional en macro, meso y micronutrientes Te ofrecemos atención personalizada y la atención más ajustada a tus necesidades y requerimientos Estamos en Naraure, en el Centro Comercial Plaza Mayor y en Valencia, en el Centro Comercial Concepto La Granja Llámanos al 0412-268-7672 y al 0414-482-5900 Ubícanos en Facebook como Kifuca y síguenos en Instagram como arroba Kifuca Ingresa a la triple W Kifuca.com y conoce todo lo que tenemos para ti Somos Kifuca, soluciones para el agrovenezolano asegurando máxima nutrición y rendimiento al menor costo Fegalago, la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo afiliada a la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela Feganaga Fedenaga Hoy más que antes, los productores agropecuarios enfrentamos el enorme desafío de producir más en condiciones adversas con recursos cada vez más escasos y costosos Por eso, promover la unidad y la eficiencia es nuestra meta Ubícanos en Instagram como arroba Fegalago1990 Fegalago, la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo Unidad y organización garantizando la eficiencia productiva El bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo está constituido por Aganaco Agade Argat Ugaz Cruz Agasur y Criabúfalos Trabajamos día a día para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos así como también a través de nuestras acciones sociales nos solidarizamos con las necesidades del pueblo del sur del lago de Maracaibo Bloque de asociación de productores y ganaderos del sur del lago de Maracaibo Potencia de la producción de alimentos de Venezuela Venga, gaita, litasía Venga, gaita, es la expresión Que más anima el gaitero Pinto, alegre y bullanguero Este es mi ritmo antañón Que mana del corazón del pueblo En tiempos pastuero Venga, gaita, es la expresión Que más anima el gaitero Pinto, alegre y bullanguero Este es mi ritmo antañón Que mana del corazón del pueblo En tiempos pastuero Grita el pueblo Venga, gaita En las esquinas Venga, gaita Frente a la china Venga, gaita Y en el barrio con gran emoción Y grita el pueblo Venga, gaita En las esquinas Venga, gaita Frente a la china Venga, gaita Y en el barrio con emoción Que mana del corazón del pueblo En tiempos pastuero En los tiempos de mi taita cuando la gaita arrancaba Mil voces se levantaban al grito de Venga gaita En los tiempos de tu taita cuando la gaita arrancaban Mil voces se levantaban al grito de Venga gaita Venga gaita la impresión Que más animal gaitero Venga gaita la impresión Que mana del corazón del pueblo en tiempo pascuero Venga gaita la impresión Que más animal gaitero Y tu alegría y puyaquero Este es mi ritmo antañado Que mana del corazón del pueblo en tiempo pascuero Grita el pueblo Venga gaita En las esquinas Venga gaita Frente a la china Venga gaita Y en el barrio con gran emoción Y grita el pueblo Venga gaita En las esquinas Venga gaita Frente a la china Venga gaita Y en el barrio con gran emoción Que mana del corazón del pueblo en tiempo pascuero Carlito ¿Qué es lo que pasaban las parrandas de antes? ¡Uh papá! Se forzaban las gargantas de invitados y presentes Cuando impregnaba el ambiente la expresión Venga gaita Se forzaban las gargantas de invitados y presentes Cuando impregnaba el ambiente la expresión de venga gaita ¡Venga gaita! ¡Venga gaita! ¡Venga gaita! ¡Venga gaita! Que mana del corazón del pueblo en tiempo pascuero Grita el pueblo ¡Venga gaita! En las esquinas ¡Venga gaita! Frente a la china ¡Venga gaita! Y en el barrio con gran emoción Que grita, que grita, que grita el pueblo mamá ¡Venga gaita! En las esquinas Frente a la china Con emoción Que mana del corazón del pueblo en tiempo pascuero Lo mejor de nuestro país en un solo programa Campo, café y ciudad Por Onda, la superestación Y destacando nuestros valores musicales Escuchábamos de Nellito Borjas a Alita Cía ¡Venga gaita! Roberto, y estamos ya tratando de hacer contacto con Gerardo Mendonso Director de Agro Tributos y Agroinformática Para iniciar la entrevista Mientras tanto leemos rapidito algunos mensajes Víctor Hugo Fernández ¿Por qué no se ha logrado solucionar ese problema del precio de la leche en al menos 80 años? Según datos históricos Simón Gutiérrez Egresado de la Facultad de Agronomía Pero de la tercera promoción El productor de leche venezolano siempre ha dependido de la industria A menos que sea fijado por el gobierno como en años anteriores Hoy el precio de la leche está muy bajo Por falta de demanda en el mercado Por bajos ingresos del consumidor Brújula Azuliana, nuestro amigo Antonio Ojeda Muy buenos días Unamos esfuerzos para el impulso de tecnologías del campo Los agricultores son la tabla de salvación Ferrer Lobo La leche es el único producto donde el cliente pone el precio También nos envía Ramón Bolotín Un mensaje interesante Dice Hay que pulverizar leche líquida para retirar excedentes del mercado Para épocas de menor producción Y el mismo Ramón Bolotín nos dice también En otro mensaje El precio de la leche referido al valor del día de entrega Y también el mismo Ramón Bolotín Dice Muy acertado que el precio de la leche esté relacionado con el precio de los productos finales Ya tenemos ahí a Gerardo Mendoza Director de Agrotributos Agroinformática Bienvenido a Campo Café y Ciudad Gerardo Ya es tu programa Asesor permanente de Campo Café y Ciudad Werner, Norberto Buenos días Buenos días Un privilegio estar con tus radioescuchas y con tanta gente de trabajo Que siempre está pendiente de ustedes Un fuerte abrazo para todos Gerardo, hoy el programa lo tienes estos 20 minutos para explicarnos Y que el sector agropecuario que está en sintonía Campo Café y Ciudad Son inmensa la cantidad de mensajes que hemos recibido Y quiero abrir la conversación contigo con un tweet que publicaste recientemente Que dice Decir que el precio de la leche depende del que ser o que la paga Es ignorar un mercado extenso de más de 100 mil productores Y cientos de industrias y procesadoras artesanales que complementan el sector Entonces el programa de hoy es Un mayor precio de la leche es la solución para la ganadería azuliana Esta afirmación tuya pareciera que contradice un poco Los argumentos que nos han presentado los productores durante la primera parte de este programa Donde exigen que la agroindustria les dé un mejor precio Donde exigen que se fije un mejor precio ¿Qué pasa ahí? ¿Tú crees que el precio de la leche sea la solución a la ganadería? No, bueno, yo principalmente creo que la solución a la ganadería es un cambio drástico Y violento, rápido, de régimen político Esa es la única cosa que puede traer beneficio a todos los sectores Pero bueno, es un tema del cual no debemos hablar hoy ni viene al caso Entiendo perfectamente a los productores Yo soy un productor igual que todos ellos Yo también produzco leche y carne Y todos nuestros clientes, el 90% de ellos son pecuarios La mayoría de ellos son radioescuchas de este programa Y tenemos que entender algo antes de comenzar esos análisis Ese tuit que tú leíste, bueno, en efecto En efecto es lo que ocurre en el mercado venezolano Acuérdate que en Venezuela, desde hace mucho tiempo Yo no sé si desde los comienzos de la ganadería El productor de leche siempre ha vendido la leche a como se la pague Nadie construye el precio de su leche a partir de una estructura de corte Es decir, nadie le pone el precio de su producto De acuerdo a lo que él gasta en su empresa O de acuerdo a lo que erige en la estructura de corte Nadie hace eso Todo el mundo vende la leche al máximo precio posible ¿Cuál es el máximo precio posible? El que le paga el cliente ¿Ok? Esto siempre ha sido así Nunca un ganadero en Venezuela, jamás En mi corta vida de 54 años Pero me atrevo a afirmar que un poco más allá también Nunca un ganadero le ha puesto el precio a su leche De acuerdo a lo que le cuesta producir Eso no exige La leche se comporta en Venezuela como un producto De neutralización de mercado Como un comodito La leche está dentro de un mercado extensísimo De productores El país, por otra parte Ha entrado en una crisis sumamente delicada Yo no sé si ustedes lo han percibido Pero en los últimos 10 o 12 meses El sector pecuario Sobre todo No hablemos de la agrícola Porque hay otras condiciones De las cuales hay que considerar allí Pero en el sector pecuario Hay 10 o 12 meses En los cuales nos cambió toda la vida En el sector lechero Los fertilizantes Pasaron a costar 10 o 15 veces más El combustible pasó a costar 50 mil por ciento más Muchas medicinas pasaron a venderse Sin subsidios de ninguna naturaleza El alimento El alimento concentrado Que los productores de alimentos balanceados Se daban con una piedra en los dientes Diciendo que el precio del alimento concentrado Dependía o iba anclado el precio de la leche Yo los quiero oír hoy 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 ningún alimento balanceado Está anclado al precio de la leche Hoy todos los alimentos balanceados Duplican el precio de la leche Yo quiero ver dónde están Esos productores de alimentos balanceados Que me digan Que todavía están vendiendo el alimento Como lo vendían en diciembre Que Desde diciembre para acá Los productores de leche Están vendiendo su leche al mismo precio Pero los productores de alimentos balanceados No están vendiendo su alimento al mismo precio Buscan las listas de precios de los alimentos balanceados Y verás que ya están por 0.40 dólares el kilo 0.37, 0.35 dólares el kilo Entonces El entorno El entorno macroeconómico del productor de leche Cambió en Venezuela en los últimos 10 meses de forma histórica Y el 80 o 90% De ese cambio histórico Lo representa El combustible Como ustedes todos saben Ya no se puede conseguir combustible Por menos de un dólar el litro Cuando antes valía 100 veces menos el año pasado En algunas unidades de producción Ya se habían empezado a sufrir Esos embates del aumento de combustible Pero de una manera un poco manejable Porque El productor que estaba cerca de la frontera Todavía tenía Formas de encontrarlo De alguna forma Económico Y el resto del país No sufría la crisis de escasez de combustible Gran parte del problema del combustible O lo que hace que crezca su valor de mercado Es la escasez En la frontera la escasez es menor Que en el centro del país hoy día Entonces hoy día en el centro del país No puedes conseguir combustible Por menos de 5 dólares el litro Mientras que en la frontera Maracaibo Machiques La Villa Táchira Muchas zonas de Apure Puedes perfectamente comprar un litro de combustible Por ser 80 o un dólar O un dólar y medio Y no es difícil ¿Verdad? Entonces Hoy día Dentro de estas Sobras Que representa El tema de la escasez de combustible Quienes menos están pagando Sus platos rotos Son los productores de la frontera Porque todavía tienen acceso al producto En cambio en el centro No podemos decirlo mismo Eso es parte de ese entorno Que nos ha cambiado drásticamente De forma histórica digo Porque creo que en varias décadas No habíamos vivido Lo que hoy está viviendo el productor de leche Ahora Gerardo Hay una cosa Otro tuit tuyo Donde tú dices que El pretender que esos incrementos En la gasolina En el fertilizante En el alimento balanceado En vacunas Etcétera Etcétera Sean resueltos Por un mayor precio De la leche Este No es Viable en estos momentos ¿No? Y No creo No creo que sea viable Ajá Eso no envuelve nada Ok No hay precio de la leche Para un productor venezolano Que haga viable su negocio Si Si tú dentro de tu estructura de costos Que es por donde hay que empezar a analizar Este problema Por los costos Dentro de tu estructura de costos Fijos y variables Para producir tu litro de leche Que en cada finca cambian En cada finca es un mundo Cada productor tiene una mente diferente Dentro de tu estructura de costos Incluyeras Lo que vale Lo que vale los activos Los tractores La infraestructura Las cerras Los pozos Los agüelles Los muros de contención El pasto que ha sembrado Toda la amortización De todos esos bienes de capital No existe una sola finca en Venezuela Que sea viable Económicamente Eso lo puedes constatar Con cualquier profesor universitario Con cualquier experto en costos Con cualquier persona Que se haya preocupado Por entender Las estructuras de costos Desde el tema patrimonial En adelante Claro Esas fincas ya están hechas Esos productores Ya tienen una empresa en marcha Y se olvidan un poco De toda esa Infraestructura De todo ese patrimonio Que han podido hacer En muchos años Y que ya lo tienen Prácticamente terminado Y se olvidan de eso Y solamente consideran Dentro de su estructura de costos Para pensar Que su negocio es viable Los insumos La mano de obra Y los materiales Que gastan Para producir leche Entonces De alguna forma Con los insumos La mano de obra Y la carga fabril Tú probablemente Puedas producir Un litro de leche Y quedarte Con un margen disponible Pensando tú Que eso es rentable Pero lo que te importa Es que tengas Una caja positiva Por ahora Pero Eso es viable Es probable Probablemente Tú logres Hacer que tu negocio Tenga más ingresos Que gastos Pero eso no quiere decir Que sea rentable Porque un negocio rentable Es aquel Que cuando tú Incluyas Todo el patrimonio Que tienes Invertido allí Todavía te dé Resultados positivos Y eso En la producción De leche Venezolana No ocurre Ni en la mejor De la fin Ahora Gerardo Mientras se da Ese cambio Político Que tú lo mencionabas Al principio De la entrevista Ese cambio De político Venezolano Y el cambio En las políticas Económicas Fiscales Agrícolas Venezolanas ¿Cuál es la recomendación De Gerardo Mendoza Director de AgroTributos Y de Agroinformática Para el productor De leche venezolano En este difícil escenario Que nos has Presentado Y que siempre En tus cuentas De agroTributos Le ofreces Al productor venezolano ¿Cuál es la recomendación De cómo manejar Esta dura situación Que estás describiendo? Bueno Para hacer frente A esto Hay que tomar decisiones Decisiones Profundamente importantes Decisiones que pueden Marcar Un cambio De rumbo En todas las Unidades de producción Hoy tienen que ser Resilientes Adaptables Sobre la marcha No adaptables De un año Para otro Sino sobre la marcha Estamos teniendo Un problemita Momentáneo De con Ajá Ya Realista ¿Me estás escuchando? Sí, ahora sí Ahora sí Desde una Desde muy sincera Muy realista Muy de cada quien Entender que su unidad De producción Tiene que cambiar Y tiene que irse Parcialmente Si no quieren Abandonar el negocio Lechero Porque muchos somos Productores de leche Por convicción Y por vocación ¿Verdad? Y sabemos que hay que Esperar los mejores Tiempo Pero no sabemos En este caso Cuánto vamos a esperar No sabemos Con pulmón Con fuerza Con ahorro Muchos no tenemos La capacidad De ahorro Sostenida O la capacidad De financiar Esta crisis Tan severa Que tenemos Entonces tenemos Que entender Que las unidades De producción Tienen que cambiar Un poco Buscar rubros Que la hagan Un poco más Sostenible Irnos Irnos a otras Diversificar Un poco La unidad De producción Mientras Tanto el problema De la leche Se resuelve Hoy o mañana Ustedes se paran De su mesa Y ven que la leche Está a 0.50 dólares Es el litro Que es lo que Todo el mundo Quiere El alimento Va a estar A dólar y medio Los fertilizantes Van a ser más caros La mano de obra Probablemente Va a tener Que pagarse Más cara Y todo vuelve A su lugar Todo vuelve A su lugar Pero con otros números Entonces No es el precio El problema El problema Es cómo Enfrentamos Con una Gerencia De cogencia Con una Planificación Estratégica Y unimos Todas las variables Que tenemos A la mano Para poder Venezuela En algún sector Económico Tiene la capacidad De hacer eso Porque es uno De los empresarios Más resilientes Y fuelle Que tienen Todos los sectores Económicos Venezolanos Hoy día El productor De queso El productor De lácteos Vive la misma Realidad También El combustible Le cuesta Lo mismo Que al productor También Los obreros Cobran Los mismos Dólares 100 120 80 dólares Mensuales También Los materiales Le han subido Y también Tienen una Infraestructura Que probablemente Si la consideran Dentro de la estructura De costos Tampoco es viable El negocio El queso Y todos Ellos Tienen El mismo Problema El valor Agregado Cada vez Es más bajo Yo conozco Que seras Que pagan En dólares Al mes Sebeco Como decía Uno de De tus Participantes Hoy al inicio Del chat Otros en dólares Adular Today Otros en dólares Ammonitor Dólar Otros Simplemente Pagan En divisas Yo conozco El cincuenta y ciento De una encuesta Que hicimos De los productores De leche Venezuela Cobra su leche En dólares Cobra su leche En divisas O en equivalentes Cambiarios De divisas La otra mitad Pues no No lo logra Eso Eso tiene que Resolverse Pero ese Productor de queso Y de leche De lácteos También tiene Esos mismos Problemas En lo que Él pueda Pagar más Por la leche Al proveedor Probablemente Sacrificando Otros puntos De la estructura De costo Quizá Pueda seguir Manteniéndose En el mercado Pero no por mucho tiempo En el mismo Caso Que está el producto primario Está el industrial Está el artesanal Está toda la cadena De leche ¿Qué pasa? ¿Por qué eso es así? Porque toda la cadena Tiene el mismo problema Porque Todas Vienen Acuérdate que El consumidor En promedio Porción Pobreza Sin ser Incentivo Ya no tiene Ni siquiera La La posibilidad De tener La opción De pensar En comprar Un kilo De queso Y eso Es diferente A lo que Vivíamos El año Anterior Y el año Anterior A esto Si tú ves Las gráficas De Nat Bio Que publican Todos los meses Tú te das cuenta Que de los últimos Tres años El mejor Precio De la leche Es el del 2020 En el 2019 La leche Alcanzó Apenas Un 80 Un 90% De lo que Hoy día Están pagando Por un litro De leche Y en el 2018 La curva De Nat Bio Indica Que la leche Era más barata Todavía 0.11 0.12 Dólares El litro El mejor Precio De los últimos Tres años Es el del 2020 Estamos en 0.16 0.17 0.18 No sé en cuánto Está el promedio Pero es el mejor De los tres años Es decir La leche Nunca había sido Tan bien pagada Como en el 2020 Lo que pasa Es que el dólar Que nos pagan Por la leche Tiene mucha Menos capacidad De compra Del dólar Que teníamos En el 2019 Y en el 2018 Cuando tú te sentabas A tomar un café O a comerte Una empanada Con un dólar Hoy tienes que pagar 15 Y ese es el problema Que está viviendo También el agro En sus insumos Las vacunas Te costaban Mucho menos antes En dólares La nómina No tenía nada Que ver Con los 80 dólares Promedio De remuneración Que hoy Tiene el productor De leche Con sus ordeñadores Y muchos Otros Y el combustible Sobre todo Pues estaba Totalmente Subsidiado Así como lo fertilizaron El problema No es de precio El problema Es de poder Adquisitivo De una crisis Donde hay que Respetar Un mercado Que está fluyendo Solo Y que no podemos Invadir Y yo creo Que esa es La más sana Recomendación Agradecer Que tenemos Un mercado Libre De libre Oferta Y demanda Que desafortunadamente Hoy El industrial No puede Hacer mucho Más Por subir El precio Al proveedor Pero que es Un mercado Libre Al fin Y que Y que mal Podríamos nosotros Pensar en estar Interviniéndolo Y regulándolo Y fijando Precios absolutos Y todas esas cosas Que Que no son Consistentes Con El ansia Democrática De todos los Productores Privados Ok La verdad que Gerardo Es Una Una enseñanza Lo que nos habéis Da hoy Unas orientaciones Muy válidas Yo invito A los que están Escuchando Campo Café Y Ciudad Que sigan La cuenta De Gerardo Mendoza Aroba Agrotributos En Twitter Siempre está Diariamente Publicando Tips Y orientaciones Muy válidas Como la que Nos ha dado Hoy en la mañana Obviamente El programa De hoy Pretende Abrir un punto De encuentro En la segunda Hora Vamos a tener Andrés Kovaski De Fundación Natvio Vamos a tener Armando Chacín Vamos a tener Otra parte De intervenciones De los productores Porque lo que queremos Es escucharnos Y esa era la intención Con Gerardo Hoy Que los oyentes De Campo Café Y Ciudad Que gracias a Dios Cada vez son mayores En Venezuela Y en el mundo Escucharan tus orientaciones Esperamos Gerardo En un próximo programa Seguir discutiendo Este tema Para que por favor Sigas orientando Al sector agroproductor Dándole Dándole Tan valiosas Estrategias Para pasar Este temporal Con el favor De Dios Que cambie Muy pronto Para el bien De Venezuela Muchas gracias Gerardo Una cosita más Werner Que me llama La atención Sobre los chats Que se están Pasando acá En el Instagram Este El industrial Debe pagar El producto En dólares O en equivalentes En divisas El industrial Que no esté haciendo eso Lo que está Es insultando La inteligencia Del productor primario En un país Como el que tenemos Pensar Que un Que una agroindustria Una que Será El pagando En Bolívar Semana En fundos Deligencia De los ganaderos Y del productor Agropecuario Eso no está Bien hecho Eso Debe Corregirse En eso Yo en divisas Y el 40 no Entonces Mal Poderse Con una semana En fondo O 10 días En fondo O 15 días En fondo Porque le está Pulverizando Las ventas Al producto Necesitamos Allí Necesitamos Desplazas Denunciarlo Eso No está Bien Yo sé Que no se debe Obligar a nadie A vender en divisas Porque el país No está Dolarizado Oficialmente Y la unidad De cuenta Monetaria Es el Bolívar Y la unidad De contabilización Es el Bolívar Y todo eso Yo lo sé Pero La Cimiento De nuestro Ha Logrado O ha hecho Que toda La economía Se vaya A moneda dura No pueden Permanecer Industriales Pretendiendo Pagar Si no Equivalentes En divisas Si pretenden Seguir con Su semana En fondo Si van a pagar Bolívares Tienen que hacerlo Casi que diario O al día siguiente Porque la inflación Actualmente Es severa Es de 2.000 Anual Y ningún Productor Puede aguantar Eso Ok Muchas gracias Gerardo Saludos Seguimos en contacto Y en Campo Café Ciudad Vamos a identificar La emisora Bailando por las calles De mi mente Como un dulce accidente Te le antojas a mi imaginación De ti me he enamorado Tantas veces Si me pierdo y vuelvo a verte Inventamos una nueva ilusión He querido repetirte en otro cuerpo Pero no He tratado de olvidarte Y borrarme de esta historia Pero yo Casi tan rica y bien Te llevo a donde voy Allá donde tú estás Talla en mi nombre Acá donde yo estoy Suena tu voz Y hablaron mis palabras Sobre tu alma Trabajaron tu mirada Y cayeron en tu corazón Te mando las palabras Que se esconden En la pluma de otro nombre A que en ellas Reconozcas mi amor Mi vida se ha parado en tu recuerdo Dando brincos en mi pecho Ya no quiero estar más lejos de ti He querido sobornar el tiempo y darle marcha atrás, pa' tenerte entre mis brazos, y mostrarle nuestros sueños son de abril, cosita rica, te quiero hacer feliz. Allá donde tú estás, dañé mi nombre, acá donde yo estoy, suena tu voz, y agarraron mis palabras sobre ti, no pensaron tu mirada, ni cayeron en tu corazón. Cosita rica, te quiero hacer feliz, allá donde tú estás, dañé mi nombre, acá donde yo estoy, suena tu voz, y agarraron mis palabras sobre ti, no pensaron tu mirada, y cayeron en tu corazón. Allá donde tú estás, dañé mi nombre, acá donde yo estoy, suena tu voz, y agarraron mis palabras sobre ti, no pensaron tu mirada, ni cayeron en tu corazón. Estás escuchando Campo, Café y Ciudad, por Onda, la Superestación. Por Onda, la Superestación. Desfragando nuestros valores culturales, teníamos a Boss Base, con cosita rica, y vamos a continuar, Werner, acá, escuchando las declaraciones de los productores en cuanto al tema que estamos tratando hoy en este programa especial. Así es, un mayor precio de la leche es la solución para la ganadería venezolana. Saludos, les habla Isidro Rincón, representante de Fegalago, director de la zona norte del Estado Sur, con las asociaciones Agadú, Asociación de Ganaderos de Arneta, y o a la Unión de Ganaderos del Laberinto. Punto a tratar, precio de la leche, mientras los precios de la leche, si estén manejando así, estamos mal. El precio del rubro a puerta de corral debe anclarse a un precio dolarizado. El resto, los productores, vamos vía a un fracaso rotundo. Las inversiones en las fincas están paradas, debido a los bajos costos de producción, y a los altos costos de inversión, ya que todo se maneja con una cuenta de dólar, para colmo es un dólar paralelo. No podemos construir cercas, tanques, reparar tractores, los rebaños han mermado mucho, debido a los altos veranos pasados, que nos hicieron mucho daño en cuanto a fertilización y fertilidad, tanto de la tierra como del ganado. Si no mejora este precio, en los días venideros, vamos a un rotundo fracaso. La situación es precaria con el combustible. No tenemos como sacar los rubros de nuestras unidades de producción para los centros de consumo masivos. Estamos mal. El campo está en emergencia. Buenos días. Rafael Araque Roba, productor de leche de La Azulita, municipio de Andrés Ello, del Estado de Mérida. Tesorero de Fedenaga, presidente del Instituto Merideño de Desarrollo Rural y de Rural. Sí, bueno, con el tema de la leche, la propuesta y con la experiencia que tuve como presidente de la Asociación de Ganaderos en la zona alta del Estado de Mérida, es hacer un bloque de comercialización de apoyo con los productores de leche y sentarse con la industria. De manera de ofrecer un lote, un volumen importante, exigir las condiciones, no solamente el precio, sino otras variables que tienen que ver con bonos de incentivos, en la calidad, en el volumen, en la parte sanitaria, la cantidad de variables que terminen en la leche. Se hizo en aquel tiempo buscando la mejoría, no solamente el precio, sino también lo que tiene con la asistencia veterinaria, el financiamiento. Eso es muy importante. Se ha perdido lo que era el adelanto, pues anticipo al proveedor, que es un financiamiento al proveedor, donde a veces llega hasta, inclusive hasta 52 semanas, 20 semanas, 30 semanas, descontando el precio de la leche. Buscar alternativas de comercialización en bloque, que es la vía, porque es la unión de todos los productores. Ir avanzando, esa es la recomendación que le hago a las asociaciones regionales, sobre todo a los productores de leche, porque, bueno, hay algunas asociaciones que son más de productoras de carne, de ganaderos extensivos, pero en el caso fundamental del Estado Lara, del Estado Táchida, Zulia, Mérida, Varinas, que son mayores productores de leche, pues esa es la recomendación. Buenos días, José Labrador, Aso Varina, Asociación de Productores Rurales del Estado Varina. Amigos, gracias, profesor, por la oportunidad. A la audiencia de Campo Café, yo un saludo. Si nosotros no le damos un precio rentable al trabajo del productor, del campesino, del ganadero, del finquero, que produce leche, que produce queso de materia, va a hacer que esa actividad no sea apetecible para el que la hace, y va a conllevar a menos ordeño, a menos producción de queso. Si no hay leche cruda en las puertas de los corrales, no va a haber materia prima para las industrias, que sencillamente van a continuar con lo que ha pasado en las grandes industrias del país, que han ido desapareciendo, quedan pocas de pie. Entonces, la actividad debe ser rentable para todos los eslabones de la cadena, porque es una cadena desde que el litro de leche se le saca a la vaca y va para el comercio, o va para la industria. Entonces, es estudiar y evaluar cuál es la solución. La solución es, todo lo que compramos en este país lo estamos pagando en dólares. Tienen que pagarme el litro de leche en dólares, que sea rentable para el productor, y que al final, esos eslabones o esos eslabones en la cadena le permitan al consumidor final poder adquirir ese litro de leche. Esa es la recomendación desde Varina, y es lo que hemos ido motivando nosotros. Unidos podemos solventar el problema, pero cada quien por su lado no le vamos a encontrar solución al problema. Son todos los eslabones los que deben de trabajar para conseguirle una solución a esta situación tan precaria para el productor de leche en el país. Gracias profesor, a sus órdenes por Varina, siempre atento a sus programas. Momento de publicidad. El bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo, constituido por Aganaco, Agade, Argat, Ugas Cruz, Agasur y Cría Búfalos, están unidos trabajando día a día para garantizar la producción de abastecimiento de alimentos, así también como sus acciones sociales que se solidarizan con las necesidades de la población del sur del lago de Maracaibo. Este bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo son la potencia de la producción de alimentos de Venezuela. Fegalago, la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Hoy más que antes, los productores agropecuarios enfrentamos el enorme desafío de producir más en condiciones adversas, con recursos cada vez más escasos y costosos, y por eso promover la unidad y la eficiencia es nuestra meta. Ubícanos en Instagram como arrobafegalago1990, Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Tecnoagua, la nueva agricultura, ofrece inoculantes y la línea de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos, reduciendo la aplicación de fertilizantes inorgánicos y agroquímicos en un 30 al 70%, protegiendo el ambiente. Nuestros productos ayudan a mejorar la biodisponibilidad y asimilación de los nutrientes del suelo, logrando plantas mejoradas, nutridas e incrementando sus defensas, alcanzando un mejor rendimiento y calidad de sus cosechas. Ingresa a la www.tecnoagua.net y conoce el protocolo completo que incluye biofertilización, biocontroladores e inoculantes. Comunícate al 04-26737-9131. Escribe a consulta arroba tecnoagua.net. Estamos en el Centro Comercial Giuseppe, Avenida Los Pioneros, Araure, Portuguesa. La sal siempre está presente para dar sabor a nuestras vidas. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir y comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial, tanto nacional como internacionalmente, con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer tus necesidades y exigencias, siempre cuidando de ti y de tu familia. Somos Induzalca, la salud en tu hogar. Te invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, arroba Induzalca y arroba Juanos. Para pedidos, llámanos al 0261-281-50 al 65. Estamos en la Avenida 17, Sector Los Aticos, Maracaibo. Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor. La sal que une a los venezolanos. A Soproco, somos una organización dedicada a impulsar el desarrollo de la industria camaronera en Venezuela, con una clara política de compromiso y responsabilidad social. Buscamos abrir y consolidar nuevos mercados, garantizando el cumplimiento de los procesos y trámites exigidos a nivel nacional e internacional. Nuestro norte es avanzar hacia una industria acuícola y pesquera inocua, sostenible, diversificada, eficiente y competitiva, fortaleciéndola de manera permanente con la incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación del talento humano. Síguenos en Instagram como arroba asoproco o escríbenos al correo asoprocosulia.gmail.com Asociación de Productores de Camarones de Occidente, A Soproco. Orgullo de la acuicultura venezolana. Kifuca. Somos soluciones para el agro venezolano. Nuestros productos son reconocidos internacionalmente por su excelente calidad. Fertilizantes con un alto aporte nutricional en macro, meso y micronutrientes. Te ofrecemos atención personalizada y la atención más ajustada a tus necesidades y requerimientos. Estamos en Naraure, en el Centro Comercial Plaza Mayor y en Valencia, en el Centro Comercial Concepto La Granja. Llámanos al 0412-268-7672 y al 0414-482-5900 Ubícanos en Facebook como Kifuca y síguenos en Instagram como arroba Kifuca Ingresa a la triple W Kifuca.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Somos Kifuca. Soluciones para el agro venezolano. Asegurando máxima nutrición y rendimiento al menor costo. Continuamos entonces en este programa especial de Campo Café Ciudad. Un mayor precio de la leche es la solución para la ganadería venezolana. Escuchemos qué piensan los representantes del sector ganadero. Buenos días, Noel Nahar, presidente de la Federación de Productores Agropecuarios del Estado Bolívar, FEPRO Agro Bolívar, mi asociación base a su gandipiar en Upata. Desde esta región del país queremos manifestar nuestra inquietud en cuanto al tema que estamos obteniendo los productores de leche, que nos dedicamos a producir la leche, debido a que cada vez que alimentamos nuestros costos de producción nos damos cuenta que estamos trabajando a pérdida debido a la situación en un país que estamos viviendo, la hiperinflación que estamos sufriendo hace mucho tiempo, la escasez de gasolina, en fin, todos los problemas que la mayoría de nuestros productores y la sociedad sabe que estamos viviendo en el país. Ahora, en esta región particularmente, estamos bien retirados del centro del país, ¿no? Muchos kilómetros a recorrer y el tema flete nos está castigando mucho a nuestros costos de producción, debido a que la materia prima de muchas cosas, de los alimentos concentrados, todos se encuentran muy retirados y eso nos está afectando terriblemente en nuestros costos de producción y cada vez se nos hace mucho más difícil. Aquí también en el Estado Bolívar tenemos otra particularidad que es un Estado minero y se han elevado muchísimo los costos de cada producto, de la comida, de muchas cosas, bueno, porque nos meten en el mismo saco, como decimos aquí, de mineros, cosa que no es así. Muy buenos días, profesor Werner y a Campo Café y Ciudad. Yo soy el ingeniero agrónomo José Carlos Buscán Hernández, productor de leche de Santa Barbara de Suria. El 24 de agosto se creó el primer canal de comunicación de todos los productores de leche de Venezuela. Ya en menos de un mes pasamos de mil productores. Estamos usando la plataforma de Telegram que nos permite interactuar a 200.000 productores de leche a nivel nacional y también estamos usando la herramienta Zoom para poder hacer asambleas, viéndonos las caras en forma virtual. Somos pequeños productores, medianos productores y grandes productores, desde el que tiene una cabra o una vaca hasta el que tiene mil vacas de ordeño. Nuestras herramientas son celulares inteligentes. La aplicación Telegram es gratuita y estamos afiliados a todas las asociaciones de ganaderos del país y nuestros principales aliados son Fegalago y Fedenaga. Los objetivos del grupo son toda la problemática que se refiere al sector lácteo o producción de leche. Pueden tratarse e interactuar entre todos los productores para resolver dicho problema. El principal problema que se está tratando en este momento presente es el tema del precio de la leche. Estamos buscando que se dolarice el precio de la leche a 0.30 centavos de dólar, leche caliente a puerta de corral. En un país que todo está dolarizado y el único rubro que están pagando y a destiempo es la leche en Bolívares. Nos pueden contactar al 0-424-6019-401. Juan Miguel, Juan Miguel, en la casa Yo por ti cruzaría los siete mares y es por ti que yo intento ser mejor yo por ti entregué toda mi vida y es por ti que este mundo me cambió Ya comprende que ya quiero tenerte que vivas la vida como yo para siempre cumplir los deseos que tienes en la mente escucha bien lo que te quiero pedir Dame un beso en la boca que me lleve a la locura Dame un beso bien despacio que me robe el corazón Dame un beso en la boca que me lleve a la locura Dame un beso bien despacio que me robe el corazón Dame un besito de eso suavecito yo quiero esa boca a probar Ya está todo listo que caiga el vestido que viene la hora mortal Yo soy un caballero lo que se hace es que no se dice Yo soy como un guerrero tu boca no me lo contradice Cuando me beso se siente pan, pan Cuando te beso se siente pa, 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 pan Tu boca me llama y soy un animal Tú vente conmigo y lágrimas no más Ya comprende que yo quiero tenerte que vivas la vida como yo para siempre y los deseos que tienes en la mente escucha bien lo que te quiero decir Dame un beso en la boca que me lleve a la locura Dame un beso bien despacio que me robe el corazón Dame un beso en la boca que me lleve a la locura Dame un beso bien despacio que me robe el corazón Venga a bailar conmigo libérate conmigo que muévete conmigo que enloquece conmigo ¿Qué será lo que quieres? ¿Qué tendrás en la mente? Ven acá un ratito nada más que yo te cumplo lo que quieres Dame un beso Solo eso Dame un beso Dame un beso Dame un beso Solo eso Dame un beso Dame un beso en la boca que me lleve a la locura Dame un beso bien despacio que me robe el corazón Dame un beso en la boca que me lleve a la locura Dame un beso Dame un beso en la boca Dame un beso Dame un beso que me robe el corazón Ven a bailar conmigo Zumba Libérate conmigo ¡Esto es tumba! Ven muévete conmigo Zumba la chequera imagino la acera ¡Ay! ¡Guapo! Ven a bailar conmigo Libérate conmigo Ven muévete conmigo Enloquece conmigo ¡Ay! ¡Guapo! En la casa Juan Miguel Juan Miguel Combinación perfecta JM Music Juan Carlos Sala ¡Cinco estrellas mamá! ¡Esto es historia Gustavo! ¡Terriblemente sabroso! ¡Día que esto! ¡Día que esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bailar conmigo! ¡Día que esto! ¡Día que esto! ¡Ven muévete conmigo ¡Enloquece conmigo! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Día que esto! ¡Día que esto! ¡Ven muévete conmigo! ¡Enloquece conmigo! ¡Porque seguimos sembrados en Venezuela! ¡Esto es Campo, Café y Ciudad! ¡Por Onda, la superestación! Disfrutando la alegría de nuestra música Escuchábamos a Guaco y Juan Miguel ¡Dame un beso! Así es Norberto Música venezolana Guaco Excelente orquesta venezolana Orgullo de todo un país Ya tenemos en línea A Andrés Kovaski Director de la Fundación Nat Bio Andrés, bienvenido A Campo, Café, Ciudad En un tema tan trascendental En Venezuela Que hoy hemos roto Cualquier récord de sintonía Un mayor precio de la leche Es la solución Para la ganadería venezolana Hacía Gerardo Mendoza Acotación a tus publicaciones En las cuales Decía Gerardo Que el precio de la leche En Venezuela en el 2020 Era un buen precio Era un buen precio En el sentido de que Era uno de los más altos En los últimos tres años Creo que dijo Es así Andrés Bienvenido a Campo, Café, Ciudad Bueno, buenos días Profesor Warner De verdad un honor Para mí estar aquí Con ustedes Excelente Hoy la entrevista Con Gerardo Y todas las Entrevistas Con los productores Presidentes de asociaciones Todos muy, muy acertados Y mira Si una de las cosas Que hemos podido hacer Desde el Observatorio Lácteo Que es la Fundación Nat Bio Desde hace más de De seis años Es medir de manera directa ¿No? A nivel de productor ¿Cuánto se le está pagando Por el precio de la leche? Si vende leche Y si es leche caliente O leche fría O si vende queso ¿No? Eso lo hacemos Quincenalmente Y se le preguntan A 27 mil productores diferentes La base de datos Que usamos Es de 54 mil productores Que se le preguntan mensualmente Estratificados De acuerdo a su nivel De producción Y modelo de producción Y también Que tenga representación De toda La geografía nacional De todas las cuentas Preguntamos Las primeras dos semanas A 27 mil Y las segundas Dos semanas Al final de mes Le preguntamos A los otros 27 mil De tal manera De envolver A los 54 mil Y que siempre haya Representación Real Estadística De lo que está sucediendo Eso es importante Porque a veces Se hacen unas preguntas Y son 10, 7, 8 personas Que responden Y bueno Y tratan de crearse Una idea del panorama Y por supuesto Eso tiene un error Muestrial bastante grande Entonces al final Terminas con un dato Que lo hiciste De la mejor manera Pero bueno No representa la realidad Y por supuesto Te permite No tomar decisiones Acertadas Porque no tienes Información Correcta Una de las cosas Importantes Antes de caer En lo de los precios Lo que sigue Claro en Venezuela No solamente Desde hace 6 años Que lo medimos De manera sistemática Y científica Sino desde que Tenemos mucho razón Yo soy también Productor En la zona de Carora A diferencia De muchos productores Nosotros los que estamos En el municipio Torre Tenemos 9 meses De sequía Y 3 meses Que pareciera Que va a llover Entonces estamos En una sequía Pero una de las cosas Y lo hago Por un punto importante Porque una de las cosas Que está medido Y lo tenemos Conociéndolo Desde que somos Productores En el caso De nosotros De la década De los 80 Es que En la época De sequía Los precios Suben Y en las épocas De lluvia Los precios bajan Y si tú le preguntas A cualquier productor En qué época Del año Te pagan El mejor precio Te dicen Que es en la época De sequía Ok Y también le preguntas Al productor En qué época Del año Produces la menor Cantidad de leche Y te dice En la época De sequía Entonces bueno Es difícil Que cualquier negocio Sea rentable Si cuando te pagan El mejor precio Tú no tienes Producto que vender Y eso no es de ahorita Eso es de toda Y esa es una De las informaciones Y de la data Que venimos manejando Una de las cosas Que hemos hecho Entre el 2016 Mediado del 2016 Y finales Este Del 2019 Ok De manera sistemática Y lo continuamos Todavía Este Ya en menor escala Simplemente Manteniendo La La información Actualizada Es haber visitado 95 mil fincas De manera Física Con Georreferenciadas Y con Una Información De más de 220 Campos de información Que se le tomó A cada productor ¿No? Es en ese periodo De 2016 Hasta el 2019 Eso nos permitió Entender Que era Cómo era El sector ganadero Básicamente Y una de las cosas Interesantes Fíjate Es que El ganadero El 86% De los productores En Venezuela O sea 115 mil De los 132 mil Que pareciera Que somos Ok De la data Más consistente No se prepara Para la sequía No se prepara Para la sequía De ninguna manera Y el otro 14% Restante Se prepara De alguna forma No quiere decir Que la logre Pasar bien Completamente Hay gente Que sí lo hace bien Pero El 86% De los productores En Venezuela No se prepara Para la sequía Entonces ¿Por qué Fluctúan Los precios Los precios Fluctúan Evidentemente Porque en la época De sequía Se produce Alrededor del 40 al 45% Menos de leche De lo que se produce En la época De lluvia Y eso genera Que haya mucho Menos ofertas Y por supuesto Los precios Se elevan Lo del Lo del valor Del Del precio De la leche Ahorita En dólares Si tú ves Las gráficas Que hemos presentado De forma constante Ahorita Para que La gente Esté al tanto El promedio Anualizado Del 2020 Va alrededor De 23 centavos ¿Por qué? Bueno Porque ahorita Puede estar En 16 17 centavos Pero estuvo En 37 Ok En el mes De marzo De abril Eso da un promedio Anualizado De alrededor De 23 centavos De dólar Hasta lo que va La tendencia Y tú ves Las curvas Y la tendencia De las curvas Es prácticamente Igual Lo que es Tiene magnitudes Diferentes Pero las pendientes Se repiten Prácticamente Igual Este año Tuvimos Este Un acondicionamiento Que las lluvias Entraron más tardías Entonces El precio Nuestro De la época Seguía Se mantuvo Con las precios Las lluvias Empezaron Fue en junio Cuando debió Empezar Finales de abril Ajá Dígame Ahora André Este Obviamente Si Este Porque El productor Que está Escuchando el programa Quiere alternativas Quiere posibilidades Quiere soluciones De cómo Este Llevar este temporal Gerardo decía Mejorar la gerencia Gerardo decía Diversificar Gerardo decía De repente Irnos un poco más Hacia carne Que hacia leche Este Las soluciones Las posibles Alternativas Que le ofrece Andrés Kovaski De Fundación Advio A este productor Que está Escuchando ahorita El tema Y que ya Se le acaba De decir Que el problema No va a ser Pretender Cubrir la estructura De costos Que está Incrementándose Agresivamente Con mayor Precio Sino que Hay que buscar Alternativas A lo interno En la unidad De producción ¿Qué hacer? ¿Qué sugerencias Le podemos dar? Uno de los elementos Fundamentales Es la planificación ¿Ok? Evidentemente Irse más a leche O más a carne Bueno Una de las ventajas Que tiene Hoy en día El precio De la carne Inclusive ahorita Está un poquito Aguantada Pero no es menos cierto Que el precio De la carne En el mes de febrero Pasó de un promedio De 56 57 centavos De dólar A estar en un promedio De 94 95 centavos De dólar Lo que quiere Quiere decir Que todo ganadero Duplicó su capital De manera instantánea Entre el mes De febrero Y marzo ¿Ok? La ganadería En Venezuela En su gran mayoría Cuando digo En su gran mayoría Estoy hablando Casi el 97% De la ganadería De Venezuela O es doble propósito O es un 13% De carne Solamente un 3% De leche intensiva La gente de leche intensiva Si se tiene que repensar Completamente Nosotros no vemos Ningún escenario Probable Que sea favorable Para la leche intensiva ¿Ok? A menos que Cambien su Su estructura O sus clientes Yo creo que Una de las cosas Que en este momento Es crisis Lo que hay que mantener El barco a flot El barco va a seguir Tomando agua Las crisis Las crisis no son nuevas Las crisis Son estudiadas Muy Muy a fondo En 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 las grandes Instituciones educativas Y las crisis Se remontan Desde Prehistóricamente O sea Antes Inclusive Antes De la De la De la De la llegada De Jesús En el Del Nuevo Testamento Y Están plasmadas Ahí Las famosas Vacas Flacas Y vacas Gordas Lo que si Tienen claro Los estudiosos De las crisis Que las crisis Tienen tres Tres características Fundamentales ¿No? Uno es que las crisis Son temporales Y como muy bien Lo dijo Gerardo Aquí lo que no sabemos Cuanto es la temporalidad ¿No? Este Cuanto hay que aguantar La pena Pero son temporales ¿Cómo empiezan? Terminan La segunda El elemento Que se repite En todas las crisis Del mundo Es que Hay Una gran cantidad De la población Que desaparece Sea de su actividad Económica O sea físicamente Si son guerras ¿Ok? Este Un pequeño porcentaje Un 5 Un 8% Mantiene ese barco A flote Y solamente Entre el 1 al 2% Logra avanzar En las crisis ¿No? Entonces Uno de los elementos Que si ha estado claro En esos que desaparecen Y los que no desaparecen Es que los que se mantienen De manera individual Son mucho más susceptibles A desaparecer Yo creo que hubo varios comentarios De estos productores En donde Hay que unirse ¿Para qué? Para poder tener poder De comercialización Exactamente Otra de las cosas Este Que Que es importante Y que es la tercera Característica De toda crisis Es que las crisis vuelven Entonces Más vale que aprendamos Bastante de esta Para que cuando Para que alarguemos El retorno De la que venga ¿No? Este Es importante eso Una de las cosas Es que Tenemos que manejar Información Para tomar decisiones O sea Tú le preguntas Y nosotros somos educadores Y esta es una institución Netamente educativa ¿Ok? Tú le preguntas Al productor Mira ¿Quién sabe Que se realiza En tu finca Diariamente? Y él te dice Bueno Yo soy la única persona Que lo sé A la exactitud Cómo se hace todo Perfecto Qué bien ¿Y en dónde Tienes tú plasmado eso? Hay un momentico Ajá Este No ha escrito Ni siquiera Cómo se maneja Su finca Entonces Quiere decir Que su finca Depende del estado De salud Que él tenga Entonces Es importante Porque si No tienes plasmado Qué es lo que se hace Mucho menos Vas a tener plasmado Qué es lo que quieres hacer En el futuro Y la planificación Es fundamental El que no anticipara En inicio de este año Que iba a haber Una crisis de combustible De gasolina Específicamente Oye Era 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 Posiblemente Estaba inmerso En otras cosas Igualito El que no anticipara Hace tres años Que venía una crisis Y unos apagones Este Como sucedió El año pasado Oye Estaba viviendo En otro mundo Porque la frecuencia Yo exonero A los que viven En Caracas Que viven En otro mundo Pero los que vivimos En el interior Y ustedes que viven En el sur Y a que lo han padecido Muchísimo Sabían que la frecuencia De los apagones Iba aumentando Y la duración Y la duración De cada apagón Iba aumentando Quiere decir Que ahí venía Un colapso Y cuando llegó El apagón Bueno Evidentemente No supimos Que hacer Otra de las cosas Importantes Ya te voy a dar La palabra Aguante ¿Qué pasa con la leche En Venezuela? Yo creo que eso Es interesante Saberlo Una de las cosas Importantes Es que más del 52% De la leche En Venezuela Se hace queso En fincas Son quesos de matera Queso de cincho Ok El otro El otro 38% Se va A queseras Informales El señor Que le vendemos El queso Que se tarda En pagarnos Y que bueno Que nos termina Quebrando Si no Nos paga rápido Y hoy en día Muchos de nosotros Le decimos a la persona Mira no te preocupes Mucho por el precio Lo que necesito Es que me pagues Todos los jueves Ok No te me reprases Y es solamente Hoy en este momento El 10% Es captado Por la industria Láctea La industria Láctea Era una industria Que captaba El 26% De la leche Hasta el año pasado En marzo Y después De la crisis eléctrica Ellos cayeron Hasta el 9 Se han venido Recuperando Pero perdimos Un gran cliente Que era un cliente Que absorbía Una porción Importante De leche O absorbe Mucho menos Entonces cuando Se refieren A la industria Hay que diferenciar La industria formal Que son estas 65 empresas lácteas Que están en Venezuela Que están haciendo Un gran esfuerzo Y la industria informal Y la industria informal Que posiblemente Es el que nos quejamos Que nos pagan Bolívares Que se atrasan Los pagos Entonces Porque si no Estamos cometiendo El primer error grave Gerencial No estamos reconociendo La importancia De nuestros clientes Al final Todos nosotros Productores de leche Somos proveedores Y hay clientes Entonces si le hablamos Mal al cliente ¿Qué nos espera? Lo otro interesante Lo otro interesante Es que Nos acostumbramos A vender el queso Sin ninguna diferenciación Ni siquiera De nuestro nombre Si tú haces Un queso cincho Bajo en sal Que a la gente le gusta Pues tu queso En bloque blanco Es igualito A los otros bloques Que están en el mercado popular Anteriormente Para guiar un queso Nosotros teníamos Que pegarle El hierro Al bloque El hierro A la finca Y eso por lo menos Te generaba una marca Hoy ni siquiera Hacemos eso Entonces Es una gran oportunidad De mejora O empezamos A captar clientes ¿Ok? Porque al final Lo que vendemos ¿Qué es? Vendemos un producto Que es un producto Igualito al de al lado Y la gente Eso por eso Se llaman commodity O sea Tu leche no es diferencia De la leche Del otro lado A menos que Tengo problemas De calidad De insalubridad De inocuidad Y entonces Ya no se llama leche Pero todas las leches Son iguales Entonces ¿Cómo diferencio mi leche? ¿Cómo hago que mi leche De la finca La Esperanza Por ejemplo Sea diferente La de Menegrande Sea diferente A la finca La Esperanza De Machique? Bueno Porque le pongo mi hierro Le pongo mi marca Y digo Mira este queso Y el queso que le gusta A la gente En el mercado De las pulgas De allá del Zulia O en Quintapu y Cresco En Caracas O en Coche Entonces es uno de los elementos Que ya tenemos que empezar A trabajar A diferenciar Nuestro producto En el cual hacemos Un gran esfuerzo De aquel proveedor Que no hace ningún esfuerzo Y pretende Obtener el mismo precio Que obtenemos Lo que hacemos Lo que hacemos Un gran esfuerzo Andrés Un minuto me queda Y obviamente Tengo que aprovecharlo Para que le digas A los oyentes De Campo Café En esas alternativas Que sugirió Gerardo Y que está Sugiriendo Andrés Escobasqui Director De Fundación Navío Para que le diga A los oyentes Cómo se pone En contacto Con tu fundación Porque sé Que semana a semana Están ofreciendo Live de capacitación Cursos de capacitación Charlas de capacitación Y eso es hacia Donde tenemos que ir Es correcto Muy bien Gracias Si la fundación Tiene Nosotros hace Dos años y medio Veníamos trabajando En una plataforma De educación A distancia Arrancamos en enero Sin saber que iba a haber Una bendita pandemia Desafortunadamente Pero bueno Ya en enero Teníamos Ya los cursos online Ahorita Tenemos el curso De elaboración De quesos filados Y madurados Y el curso De planificación estratégica En finca ganadera Lo cual le digo A la gente Que tienen En que hacerlo Porque si no Es la probabilidad Que no puedan Sacar toda la El agua Que le está entrando Al barco Va a ser más difícil ¿No? La manera de contactarnos Es bueno Arroba Fundación Natvio Es el Instagram O Andrés Andrés Piso Kowalski Es el personal mío Observa Lácteo Es el Instagram Del observatorio Lácteo Para que ustedes Lo sigan Y las páginas son Fundacion Natvio Punto Org Natvio Punto com Y observalácteo Punto Org Lo que si es importante Warner En este En este caso Es que La tendencia A mejorar El precio Ya se marcó Ya la curva Cambió Cambió De signo Negativo A positivo Y empezó A subir Ha tardado Un poco Evidentemente Pero lo que si Está claro Y que ayer Una persona En el grupo Este de Telegram Que ya somos Casimir Que es una iniciativa Bien interesante De varios productores Es que El mercado Colombiano Es un mercado Fundamental Para el precio De los productos Lácteos En Venezuela Y esto tiene Algo muy importante Estos dos años Por primera vez En la historia Por primera vez En la historia En plena sequía El precio cayó Eso nunca había pasado Cayó En el año 2018 Cayó en el año 2019 Perdón Producto De los cierres De fronteras Con el proceso De la ayuda humanitaria Y el precio Cayó En plena En plena En plena sequía Específicamente En el mes de marzo Y este año Cayó en el mes de abril Cuando no debería De haber caído Por el efecto De pandemia Se volvieron A cerrar la frontera Y eso se cerró Quiere decir Que cuando producimos 40% menos de leche Que es en esa época De sequía Y el mercado Colombiano No es capaz De comprar Nuestro producto La oferta Que tenemos Para el mercado Nacional No permite Que los precios Se mantengan Caen los precios O sea Hay mucho más oferta Que lo de la demanda Puede Puede captar Entonces Eso lo que quiere decir Es que el mercado Nacional Está completamente Deprimido Que ya lo sabemos Que ya lo sabemos Entonces Ahorita que va a empezar La sequía de nuevo O que deja de llover Con tanta frecuencia En muchas partes De Venezuela Porque no es el Zulia La gente a veces Piensa que es el Zulia Y hay gente que me dice No, pero en Carola Ya está lloviendo Claro, en Carola Lleve ahorita Pero es que en el barico Deja de llover Ok En Apure Deja de llover Y esos quesos Que son los que alimentan El 90% del mercado Lácteo Porque son los quesos No los de huarico Y de Apure Sino el conjunto De todos los quesos Empiezan a disminuir Y el precio Se empieza a elevar Entonces El mensaje para todos Es Haz una estrategia Para que puedas producir La mayor cantidad De producto Cuando te pagan El mejor precio Y trata de surfear El problema Cuando el precio Es muy bajo Que hacen muchos ganaderos En Hoy en día Tratan de estacionar Sus montas Y sean productores De leche Para que en los meses De junio y julio No te agarren Ningún primer tercio De lactancia De tu vaca Porque es en el momento Que más vas a producir Y en el momento Que menos te van a pagar Por tu precio De la leche Ok Andrés Ya estamos Muy pasados El tiempo Yo invito A los que están Escuchando el programa Que por favor Sigan las redes De la fundación Natvio Porque están ofreciendo Permanentemente Estas orientaciones Andrés La verdad que Muchas gracias Por esta participación No va a ser la última Porque este programa Lo vamos a continuar En semanas sucesivas Hasta tratar De ir Construyendo alternativas Ok Muchas gracias Andrés Kovaski Director de la fundación Natvio Y ya vamos a ir De una vez A la entrevista Con Armando Muchas gracias Excelente Bueno Ya vamos a seguir Con Armando Chacín Porque estamos En contra del tiempo Vamos a invitar A Armando Chacín Norberto Mientras tanto Leemos algunos Mesajes Vision Agro De Visión Agropecuaria Así debería ser El productor Primero Debe ser el primer Beneficiado Es el que arriesga Menos Felicitaciones A Visión Agropecuaria Aliado de Campo Café Ciudad Porque está De aniversario Moisés Martínez Dice El cambio El cambio pasa Por el incremento De la productividad Diversificación Integración De la cadena De valor Y exportación Sí Ahí también Tengo saludos De David López Desde Coro A Arely Hurtados Alcán Maracaibo Gilberto Esteve Que ya lo mencionó Y un saludo grande A César Butrón Que está de cumpleaños Ya tenemos aquí Con nosotros Armando Chacín Armando Yo no Presidente Fedenaga Yo no voy a hablar Yo te voy a permitir Estos 12 minutos Para que Armando Chacín Una vez escuchado Todas estas intervenciones Nos dé Sus conclusiones Nos dé la posición De Fedenaga Que la comparta Con esos 6 estados En los cuales hoy llega La señal directamente De Campo Café Ciudad Pero además El récord de sintonía Que tenemos hoy En Venezuela Todo el mundo pendiente El tema de la leche Bienvenido Armando Chacín A tu programa Campo Café Ciudad Ante todo Buenos días profesor Yo creo que Si algo es importante Hoy Es hablar de lo que hacemos Los productores agropecuarios Y de las calamidades Que tenemos nosotros En la crisis Pero esto también Nos ayuda a crecer Acabamos de ver Unos exponentes Que cada uno Pues ha develado Según sus circunstancias Y según su visión Lo que está pasando En el campo Hoy en día Con respecto a la leche Que es el tema Que nos trae hoy A su programa Yo creo que Lo primero que tenemos Que hacer Es tratar de estimar Exactamente Cuál es el consumo Nacional Y tratar de estimar Cuánta leche Que hay en el mercado Y nosotros lo hacemos Porque hemos tratado De hacer un estudio Según estimaciones De nuestro departamento Técnico Que lo hemos logrado De alguna forma En vista A muchas cosas Con una metodología De alguna manera Que se ha tomado Cada quien tiene la suya Y nosotros sabemos Que un rebaño Nacional Hoy en día Tiene alrededor De 9.200.000 Y eso es Un estimado Que sabemos Que tiene alrededor De 3.600.000 Vientres Donde Anteriormente Era básicamente Ganado blanco Hoy Ha cambiado La visión Y tenemos Un 70% De vacas mestizas Y 30% Aproximadamente De rebaño blanco Con un promedio De 3.8 litros Que nos pone Aproximadamente En 900.000 Vientres Ordeñándose Para alrededor De 3.500.000 De litros De leche Al día Que tiene El ciudadano Consumidor Venezolano A pesar De una dura Crisis Que tiene El productor Ha hecho Un gran esfuerzo Por mantener Esto Ahora bien Eso nos pone También a hablar Sobre los litros De leche Per cápita Nosotros Hoy Construimos Aproximadamente 40% 40 litros De leche Per cápita Sobre los cuales El mercado Venezolano Solamente Tiene poder Adquisitivo Para consumir Alrededor De 30 Quiere decir Que tenemos Alrededor De un millón De litros Que sobran En el mercado Venezolano Y eso Por supuesto Hace presión Hacia la baja De los precios Si mañana El ciudadano Consumidor Venezolano Recobrara El poder Adquisitivo Pues no hay Carne Ni hay leche Para todos Y por supuesto Se dispararían Los precios En Venezuela De los precios Deprimidos Que hay Entonces Hay que ir Empezando De alguna forma A ver Que podemos Hacer nosotros Con el tema De ese millón De litros Que existe Que no se pueden Colocar hoy En el mercado Para eso Nosotros Hemos expuesto Uno de las ventanas Exportar Ese poco de leche Para que podamos Nosotros salvar La ganadería Lechera En Venezuela Porque es Un hecho De subsistencia ¿Cómo hacemos Para que sobreviva En una crisis Que luce Que va a ser Muy larga Que luce Que no va a ser Ni siquiera La sequía La posibilidad De sostener Un precio Ajustado Para que los productores Aropecuarios Puedan Tener la posibilidad De seguir Teniendo La esperanza De seguir Ordeñando Como lo han venido Haciendo Las generaciones Anteriores Porque Cada día Están más deprimidos Los sueldos Y los salarios De los venezolanos Hablábamos de siete Y nos quedábamos Que eran siete dólares Cuando se dio el aumento Y hoy cuando lo contrastamos Con el precio Del dólar Vemos que son Alrededor de menos De dos dólares Lo que gana hoy Un ciudadano Este consumidor venezolano Entonces quiere decir Que todavía podemos Tener deprimido El mercado Y que hay que tratar De que esto sobreviva Y que al mismo tiempo Se deben de dar Las bases Que tienen que hacerlo Ya los que manejan El poder Las bases Para poder adquisitivo Lograr tener Una vida digna Y tener un poder adquisitivo Para que crezcan De alguna forma Todos los sectores económicos En vista de esto Si creemos Que Este Es un problema Lo que tenemos También debemos De develar ciertas cosas Que son realidad Por ejemplo Un litro de leche En el anaquel De supermercado No tiene relación Con lo que se le paga Hoy a un consumidor A lo mismo Que un kilo De queso industrializado Vemos un litro de leche De 900 cc Este Cuando no es Ni siquiera De larga duración Que tiene un precio Entre 1.2 Y 1.6 Este Dólares En el anaquel Contra 0.16 O 0.17 El precio Que tiene el productor Aropecuario Entonces Hay que ver Como esa relación Debe de cambiar Porque estamos obteniendo Menos del 9% Del valor Del producto final Y eso totalmente Es inviable En vista de que No es posible Tener una leche Más económica Que la que hay Y se produce Hoy en Venezuela Porque Hoy no podemos Comprar en mercados Que tienen Precios sobre 35 centavos De dólar A nivel internacional Y la industria Tiene que hacer Un gran esfuerzo No solamente Para sobrevivir Ellos Creo que han tomado Un mal camino Y que hoy por hoy Los hace tener Por debajo De 10% De su capacidad De transformación Solamente de captación En vista de que No quieren Sobrevivir Conjuntamente Con el sector Que les pone La materia prima Ellos tienen Unos grandes monstruos Que no los han Redimensionado Unos grandes monstruos De transformación Que pueden estar Este alrededor De 150 mil litros De procesamiento Cada uno De esos monstruos Que están captando Alrededor de 9 O de 10 mil litros De leche al día Y quieren seguir Sosteniendo Esos monstruos Sin redimensionar Por supuesto A la realidad Los productores agropecuarios Hemos venido Haciendo un esfuerzo Para redimensionar La realidad Y sobrevivir Yo puse un ejemplo Que rodó por las redes De un productor De 500 litros Que no es La gran mayoría De Venezuela Hoy por hoy Los productores agropecuarios Del país promedio Tienen alrededor Entre 150 y 200 litros De leche Casi que imposible De poder sobrevivir Con 16 centavos de dólar Y si a eso Por supuesto Le metemos A la estructura De costo El poder tener Un tanque de gasolina Para poder ir O siquiera Una vez a la semana A nuestras unidades De producción Remueve que hoy Ni siquiera Los precios internacionales Dan para poder asistir Un sistema Que se tiene que atender Porque es biológico diario Y que tiene que tener La presencia Del productor agropecuario Y que no necesitamos La gasolina Solamente para ir Y para venir No, para llevar insumos Llevar productos Y traer O sea Nuestras estructuras de costo Si hoy me preguntan A mí Armando Chacín El presidente de Fedenaga ¿Cuánto debe costar Un litro de leche En Venezuela? 50 centavos de dólar Tal cual lo dije Cuando me preguntaron Por el kilo de la carne Y hoy por hoy Básicamente A pesar de que Lo tenemos permisado Por el gobierno nacional Un dólar Promedio es 0.90 Y que de alguna manera La ley de la oferta Y la demanda Se encarga De ponerle el precio Pero si es una realidad Que algún eslabón De la cadena Se está quedando Con el esfuerzo Y el sacrificio Que hace el productor Agropecuario Que pone una leche A 0.15 Y después Si por casualidad Le toca irla a comprar Pasa una gran calentura Cuando ve que Su esfuerzo De 0.900 Está en un anaquel Y cuesta 1.6 Yo creo que Obviamente A lo interno Del sistema ganadero Tenemos que hacer cambios Que nos han sugerido Estos especialistas Que han estado hoy Tú estás dando También una visión Importante El tema De la distribución De sacrificios Vamos a llamarlo así Entre los distintos De la cadena Me quedan dos minutos De programa Y yo quisiera Que me dijera ¿Qué acciones Va a tomar Fedenaga Para lograr De una vez por todas Que esa cadena láctea Se siente en una mesa Y distribuyan Los sacrificios Distribuyan Que cada quien Pueda tener En este mercado Tan deprimido Que nos han explicado Y en esta situación Tan difícil Para caminar Este temporal Que podamos lograr Que esa cadena láctea Se siente Y de una vez Por todas Este Fijemos pautas Para respetar Cada uno de los eslabones ¿Qué podemos hacer Desde Fedenaga? Bueno yo creo Que lo más importante Es que ya sabemos Cuál es la lloradera De los productores Agropecuarios Cuál es la lloradera De los industriales Y cuál es la lloradera Del vendedor Del que quiere expender En el negocio Y del consumidor Y del consumidor Y todos Y todos quieren Dolarizar Pero todos Quieren ganar Pues más del 30% En el producto Yo y el mercado No lo aguardo Y tenemos que acostumbrarnos A que cada quien Tiene que tener Lo suyo Dentro de esa cadena De los eslabones Ahora Nosotros estamos Promoviendo De alguna manera Alternativas Que el productor Agropecuario Puede hacer Uno Es acortar La cadena De distribución Si tenemos que dejar De industrializarla Y hacerla Que eso de cinto Y que eso de matera Que tenemos Un excelente mercado Para eso Esa es una posibilidad Pero al mismo momento Puede el productor Agropecuario Aprovechar los subproductos Que también es dinero Que bota Por las tetas Las vacas El suero Puede criar Por supuesto Y puede dar Gran alternativa A tener unos Animales de mayor peso Al destete Y por supuesto También puede criar Cerdos Que también son Animales Que con el subproducto Pueden ser Vendidos Y traer por supuesto Algunos dividendos Si eso Eso son Algunas respuestas El otro tipo De respuesta Que nosotros Estamos haciendo Es que deben De unificarse Y hoy por hoy Tendremos que entender Que nosotros El cooperativismo O las alianzas Estratégicas Si lo queremos Nombrar de otra forma Es necesario Para poder sobrevivir Y subsistir Nosotros podemos hacer De alguna manera Entre varios Bulls de leche Para que nosotros Podamos llevarlo Al mercado Y que de alguna forma Nosotros podamos Obtener lo que Nosotros tengamos Que entender Debemos identificar En cada empresa Quienes son los Productores agropecuarios Unificar esos criterios Para poder sentarnos De tú a tú Con los empresarios Y decir Hasta aquí te pertenece El precio de la leche final Y hasta aquí De aquí hacia adelante Tú debes de ganar Porque no hay empresa Que pueda sobrevivir Sin materia prima Y lamentablemente Para las empresas Hoy en día No es posible Comprar leche A los mismos precios En mercados internacionales Para ser vendido Yo creo que es un gran esfuerzo Un gran sacrificio Que tienen que hacer Todos los eslabones Si quieren sobrevivir Para terminar De llegar a puerto firme Venezuela tiene una potencialidad De producir la leche Que se necesita Hoy en el país Dignificar totalmente Al ciudadano Consumidor venezolano Que no solamente Son sus sueldos Si no es una vida digna Tener servicios No es posible Que nosotros Podamos producir Haciendo grandes esfuerzos Leche para la industria Donde tenemos que buscar Combustibles Donde tenemos que Hacer Buscar generadores Donde tenemos Que tenemos Un equipo de enfriamiento Pagada A mucho menos De lo que hace Un productor Cuando hace Queso artesano Si la empresa Quiere tener Productos de primera calidad Pues debe de pagarlos Clasificarlos Para lo que deben De alguna forma Los productos elaborar Y ponerlos Al servicio Al consumidor venezolano Muchas gracias Armando Chacín Presidente Fedenaga Armando Nos quedan Muchos temas Por tratar Vamos a tener que hacer Otro programa Vamos a tener que En ese programa Involucrar Al sector empresarial Al sector transporte Al sector comercio Este programa De Campo Café Ciudad No se detiene hoy Con el tema De la leche Profesor Dígame Profesor Soy una primicia Estamos ya El próximo lunes A las 3 de la tarde Hablando con un sector Este Importante ya De la industria Que de alguna forma Tiene que entender Que debemos todos Sobrevivir Que buena noticia Que buena noticia Despedimos Campo Café Ciudad Por la emisora Sin embargo Vamos a continuar Unos minutos más En el YouTube En el Facebook Y en el Instagram Porque vamos a leer Toda esta gran cantidad De mensajes Que no nos dio tiempo Leerlo En la transmisión Llegamos al final Del programa Y gracias a nuestros patrocinantes Tecnoagua La nueva agricultura Induzalca La sal Que une a los venezolanos Fegalago Unidad de organización Garantizando la eficiencia productiva Azoproco Orgullo de la acuicultura venezolana Kifuca Somos soluciones Para el agro venezolano Asegurando máxima nutrición Y rendimiento al menor costo Y el bloque de productores Agrícolas y ganaderos De sur del lago de Maracaibo Potencia de la producción De alimentos de Venezuela Hemos trabajado para ustedes En la presidencia Máximo Flores Velásquez En la jefatura de producción Néstor Sánchez En la jefatura de operaciones José Cheuz Categui En los controles José Raulito Gil En la dirección del programa Yajaira Villalobos En la producción Bernadette Medina En la asistencia a producción Álvaro Medina Douglas Paz Y Daniela Castellano Quienes les acompañamos Werner Gutiérrez Y Norberto Rincón Certificado 55.122 Todos bajo la producción De Luis Cabrita Linares Feliz día Venezuela ¡Gracias!